Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida al curso de Estructuras 2. Muy bien, al finalizar la asignatura, estimados estudiantes, ustedes estarán en la capacidad de aplicar fundamentos a nivel intermedio de la física aplicada, en este caso, a las estructuras. También estarán en la capacidad de explicar los principios del comportamiento estructural de cualquier edificación, de cualquier edificación. Es sobre la base, en este caso, de su geometría, de la distribución de los elementos estructurales dentro del proyecto, todo ello con el objetivo de que esta edificación pueda tener un adecuado comportamiento ante la ocurrencia de un sismo. Los temas que nosotros veremos a lo largo del semestre en las cuatro unidades que comprende el semestre académico son el diseño estructural sismo resistente, el análisis estructural sismo resistente, luego pasaremos al predimensionamiento de elementos estructurales, luego, como último tema, veremos conceptos intermedios para el diseño de estructuras de edificación. Como ustedes comprenderán, jóvenes, el semestre académico está dividido en dos consolidados. En el primer consolidado, que incluye las cuatro primeras semanas, tendremos una evaluación que representa el 20% de toda su calificación. Luego, a mitad del semestre, tendremos la evaluación parcial, como corresponde, esto en la semana 8, que representa un 25%. Luego, tenemos otra evaluación en la semana 12, que corresponde en este caso al consolidado 2, y también representa un 20%. ¿Ok? Y finalmente, ustedes rendirán una evaluación final en la semana 16, y este es, digamos, la evaluación que tiene el mayor porcentaje, que en este caso es el 35%. ¿Ok? Esa es la estructura de las evaluaciones. Bueno, jóvenes, ¿ustedes saben cuál es el método tradicional, digamos así, para el diseño sismo resistente, que se viene empleando actualmente? ¿O cuáles son las nuevas tendencias en lo que se refiere a diseño sismo resistente? ¿Ustedes conocen qué métodos hay para predimensionar elementos estructurales de concreto armado, de albañilería o de acero? ¿Conocen cuáles son las nuevas tecnologías que nosotros podemos implementar en las estructuras de nuestras edificaciones para que éstas puedan reducir el efecto de los sismos? Estas y otras preguntas serán respondidas durante el desarrollo de todas las unidades que comprende el semestre académico. Para ello, ustedes deben participar activamente, revisando las lecturas, revisando los videos que hemos compartido con ustedes, y sobre todo desarrollando las actividades que hemos preparado para ustedes.